Truchas a salmonadas y vamos a tocar la espina central y con unas pinzas vamos a ir quitando las espinas con mucho cuidadito porque luego a la hora de comer pues no es agradable encontrarse con estas cachoespinas. Pero vamos, se ven perfectamente. ¿Veis la hilera? ¿Dónde van? Pues esas pues cogéis igual que una tras de otra. Vamos, se quita muy bien. Una vez que ya las tengáis limpitas las vamos a aderezar con pimienta. Negra. La molemos. Vamos a echarle sal. Y le vamos a echar limón. Un chorreón de limón a cada media trucha. Y le vamos a dejar macerar un rato mientras preparamos la guarnición. Aquí tenemos las patatas ya partidas y la cebolla y el pimiento. Y echamos aceite de oliva. Y vamos a echar sal a las patatas. Y las vamos a ir friendo. Ahora le echamos ya el pimiento y la cebolla. La cebolla puede ser morada o blanca de lado tierna de la que queráis. Y el pimiento yo le he echado el verde. Que hay unos pimientitos que tenía que me habían regalado. Entonces los hemos aprovechado para esta guarnición. Ahora le vamos moviendo y lo vamos subiendo. Para que se haga todo. Una vez que ya tenemos, lo que vamos a hacer ahora es el jamón. Lo vamos a poner en papel de cocina. Como veis, lo vamos a tapar. Y lo vamos a llevar al microondas. Lo vamos a tener, yo lo he tenido dos minutos. Lo vais teniendo según como guste de crujiente el jamoncito. Una vez que ya tenemos las patatas, que las hemos dado unas pocas vueltas hasta que se frían. Las vamos a escurrir y las vamos a reservar para ponerlas en la fuente del horno. Y ahora en la sartén ponemos un poquito de aceite. Y vamos a dorar, lo que es un poquito solamente, la que es. Por la parte de la carne, como veis. Un poquito fuerte, por delante y ahora por detrás. Solamente que se debe un poco, que no se termine de hacer, porque la vamos a hacer en el horno. De lo que queda. Entonces ahora ponemos una capita de la guarnición de patata en la bandeja. Y vamos a colocar un filete de trucha. Lo vamos a poner en el jamón, que ya está crujientito. En este caso también le podéis poner con el jamón si incluye. Con el jamón serrano se puede poner también. A mí en esta versión me gusta. Entonces lo tapamos y así hacemos todas las truchas que tengamos para hacer. Una vez que ya lo tengamos, la vamos a meter solamente en el horno, para que se caliente ya todo a la vez. Y se gratine un poquito por encima, nada. Así, muy poquito tiempo. Cinco minutos o diez. Y ya está. Y aquí la tenéis. Mirad que buena pinta. Espero que la hagáis. Espero que os guste y que os aproveche.